Te doy pena Te doy pena Te doy pena por tonta Por haberte amado Y haber aguantado un marido borracho, sucio y orinado Te doy pena por ser una esposa fiel De ti que no te fijas a la hora del sexo si es hombre o mujer Ay chiquito, y nomás que cuente tus intimidades Hasta los amigos vas a salir perdiendo He aguantado mucho, pero ya me cansé Hoy voy a abrir la boca, lo siento cariño, pues te va a doler Cuando todos sepan quién eres realmente Vas a provocar indignación y asco en frente de la gente Te doy pena por tonta Por haberte amado Y haber aguantado un marido borracho, sucio y orinado Te doy pena por ser una esposa fiel De ti que no te fijas a la hora del sexo si es hombre o mujer Te doy pena por tonta Por haberte amado Y si es que te doy pena pues tú a mí Tú a mí me das asco